Vamos a bailar la nueva cumbia, la nueva cumbia caballo loco Con el sello y el sabor de la ley de la cumbia y grupo de los pipopes Báilena, dice, que suene, que suene la cumbia Esa es la nueva cumbia caballo loco, que baile, baile, baile la cumbia Si, oye que baila, el quinto y los venenos, el brazo y el pie con máscara Sexo, rote de lleno, el chone, la FDH, camino real, el baile y toda la vinibuliza La ley de la cumbia Báilena El perfil es más preciso a los malditos veintidós Que bailan el coche de cumbia y más adicto Todo el mar que es colombiano El locos, el gordo, de Sebastián José Que bailan calaveras y la hunda más Y aplacan el loco El saco, el sempio y los crisol Y todo el barrio, San Blan, México y California El chone y la FDH, camino real, cumbia La dosis, toda la matanza El poli, los centenarios, el pelón, el pavón Cumbia Si, el bomba y el judío El poli, el poli, el lucha Desde la ciudad de Colombia Sabue, tata, norma Sabue, pavón y el rincón de los borrachas El poli, el acobrachas, el abalco Los bachis y los tronentes El hot glass, el winnie El sude Es el saa Que suena la guitarrita El sabor impresionante, el trupo, los hip-hopes Con el sello y el sabor de la ley de la cumbia El sello y la mamá El poli De toda la minipulisa Báilala Vamos a enviar esa cumbia Báilala Báilala Que baile el aperto El aperto chiza el saco El barro más rodeado Más cerca de los callejeros Desde los magueyes Mati Mandiano El borregota Y Toma Tazabancho El Whiskas Y Lee La banda de TV Ganón en Martaña Ballera Toluca Sí Toluca Records En Martaña Ballera Báilala Ha hecho la mano por la ley de la cumbia